Sandra Barneda ya tiene padrino de boda. La presentadora Sandra Barneda aprovechó el estreno de Supervivientes para hacerle la gran pregunta al presentador, que también es de sus mejores amigos. El estreno de Supervivientes dio para mucho, no solo para ver el mordisco que María Jesús Ruiz se llevó de una tortuga o el tenso reencuentro entre Chabalita y su ex, Alejandro Albalá. Mientras que Lara Álvarez guiaba a los concursantes desde Honduras, Jorge Javier dirigía desde el plató de Telecinco La Noche, que tuvo una visita especial, la de Sandra Barneda, presentadora del debate Conexión Honduras. Además de asegurar que está muy feliz por el papel que le toca en el concurso, la catalana aprovechó para decir que estaba especialmente feliz y es que poco antes se ponía a la venta su último libro. Las hijas del agua. La solución del de Sálvame será preguntar. Preguntarle directamente a la otra parte implicada, Nagore Robles. Pues estará en Conexión Honduras el domingo, le informaba Sandra. Ahora, solo queda esperar para ver si Jorge se acerca a plató para confirmar su papel como padrino y si finalmente la pareja, que se prometió en Italia medio en broma, medio en serio hace unos días, sella su amor en una romántica ceremonia que no nos queremos perder. Gracias. 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 Gracias.